Toda esta vasta región africana, la cual guarda un legado importante de antiguas civilizaciones y reinos, se caracteriza por poseer una zona montañosa conocida como la cordillera del Atlas, de clima mediterráneo, bañada por ríos y hermosos valles, teniendo como límite sur al gran desierto del Sahara. Estas características geográficas permitieron la existencia de grandes bosques repletos de una extraordinaria flora y fauna, fauna donde reinó el majestuoso León del Atlas, conocido también como León de Berbería. De todos los que existen en la actualidad, el León del Atlas es el más grande. Incluyendo su cola puede alcanzar una longitud de hasta 3 metros con 30 centímetros y hay testimonios de que algunos pesaban hasta 300 kilos, aunque en promedio pesan entre 180 y 250 kilos. Otro rasgo característico de este colosal animal es su gran melena oscura y particularmente fuerte, que se extiende hasta los hombros y cuelga sobre el vientre como una cortina. Luego de desaparecer de Europa, muchos reyes buscaron Leones del Atlas para mantenerlos en cautiverio dentro de pequeños parques privados, ya que poseer leones era considerado como símbolo de prestigio, poder y riqueza. Durante el Imperio Romano fue utilizado a menudo en sangrientos espectáculos, donde también le hacían luchar contra el Tigre del Caspio, gladiadores y para dar muerte a inocentes cristianos. La proliferación de armas de fuego y una política de erradicación hacia ellos provocaron una drástica disminución en su hábitat natural. El último león de Berbería conocido que vivía en estado salvaje fue asesinado en 1922 en la parte marroquí de las montañas del Atlas. Los otros grandes carnívoros del norte de África corrieron una suerte similar. El leopardo de Berbería se volvió muy escaso y difícil de ver, y el oso del Atlas está completamente extinto. Hoy día, viviendo en zoológicos, existen individuos que corresponden con las características externas de los leones del Atlas. Incluso llevan letreros indicando ser genuinos leones del Atlas, pero probablemente sólo portan parte del material genético como tal. A finales del siglo XIX, el zoológico de Londres todavía tenía un león de pura sangre llamado sultán, pero desde entonces se sucedieron muchos cruces con otras subespecies, por lo que no quedaron poblaciones conocidas de raza pura en los zoológicos europeos. Sólo los leones del zoológico de Rabat, en Marruecos, parecen contar con un gran porcentaje de pureza. Estos fueron donados por el rey Hassan II en 1970. Habían sido provistos por miembros de la tribu, que los cazaban y se los ofrecían a su gobernante como tributo y prueba de lealtad. Pero hasta dentro del ADN de estos hermosos ejemplares se han hallado un porcentaje de genes de leones de África Central y Etiopía. A pesar de todo, no se puede negar la belleza de estos increíbles animales y el asombro que nos produce ver su gran agilidad y poder. Un siglo después de aquel fatídico día para el último león libre del Atlas, el zoológico de Rabat continúa luchando para salvarlo de la extinción. Se busca recuperar su pureza, pero a pesar de todo lo que les representa este esfuerzo, el futuro del león más grande del mundo está lejos de estar asegurado y, lamentablemente, su hogar ya no es el mismo. Todavía nos quedan bosques y selvas en el mundo. Sembremos conciencia y valoremos la naturaleza. ¡Gracias!